¿Dónde estaremos? Estaremos más, un poco más tiempo nos querremos levantar Tiraremos de memoria, no podremos recordar Seremos lo que somos o podremos no ser más ¡Mejor aún! Jamás debiera regresar la sombra de una duda El sueño de volverte a reclamar Irresistible Te quiero libre Casi imposible Mañana ahora es demasiado tarde Para saber qué es Se echarán al camino siluetas errantes Más allá del contraluz Seguirán hacia adelante Una sombra y un destino Acabado el idilio Bien pueden desaparecer Mudarse a otra parte Otros prefieren divagar Doblar una esquina Noches en vela Levitar Irreversible Yo te quiero libre Casi imposible Mañana es ahora Mañana es ahora Y eso es demasiado tarde Para saber a ciencia cierta Lo que es Lo que es Lo sabes tú Lo sabes tú Lo sabes tú Alguien lo sabe Lo sabes tú 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!